¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. El día de hoy se nos ocurrió hacer una pendejada, porque efectivamente es una pendejada. Es una nueva sección que vamos a inaugurar en este canal. Si es que funciona, este digamos que es un experimento para ver si a ustedes les gusta. A esto le vamos a poner karaoke etílico. Y a Bill y yo vamos a empezar a tomar. Son exactamente las... ¿Qué hora es ya? Eras 15.33. 15.33, ok. Son las 3.33 de la tarde. Y a Bill y yo vamos... Son las 17. Son exactamente las 5.33 de la tarde. Y a Bill y yo vamos a empezar a beber alcohol, por supuesto. Hasta que lleguemos a un grado en donde ya estemos alcoholizados. En donde tal vez ya no podamos ni hablar bien, estemos pedos. Tal vez vomitemos a media canción. Y que nuestros movimientos motrices sean pues casi nulos. Una vez estando en ese estado, vamos a escoger canciones de una tacita. Y pues las vamos a cantar a capela. Pues... A lo pelón. Esperando que ustedes se diviertan. Y pues cuando veamos este video, pues vamos a ver qué tan... Qué tan bien o qué tan mal nos vemos. Vamos a grabar todo el procedimiento. Desde que estemos bebiendo hasta... Hasta que se haga el video. Hasta que se haga el video. Espero que lo disfruten. Espero que les guste. Así que vamos a empezar. ¿Qué vas a querer tomar? Verga, güey. Me voy a empeñar muy rápido. Si hay whisky, whisky. Yo creo que no engorda tanto el whisky. ¿Whisky con agua? Con agua. Yo me iré por mi siempre confiable ron con coca. Aquí hay un poquito de whisky. Aquí hay otro poquito de whisky. Aquí hay un poquito de ron. Creo que para Yamil va a faltar whisky. Así que ahorita vamos a conseguir otra botella de whisky. Para Yamilito que solo puede tomar agua, pues bueno. Hay mucha agua. Así que el agua no va a ser algo que nos falte. Vamos a limpiar esto porque no podemos embriagarnos con esto sucio. Esto lo aprendí en Karate Kid. Pulir. Encerar. Dejo. Encerar. Pulir. Aquí tenemos... Casi tiras. Casi tiras y te vi, pendejo. Aquí tenemos las cocas. Gracias a Zoe Water, nuestro fiel patrocinador oficial. Espero que me dure toda la vida. Yamil, habla a Loxo y pide que traigan una botella de whisky. Chavo le huerga. Hola. Muchas gracias, ¿cuánto es? Hola. Dale propina, Yamil. No seas culero. Ahora sí. Guau, es la vez que más propina he visto que Yamil de. El taxi de 500 pesos, güey. Se fue por pendejo, no por otra cosa. Aquí está nuestra agua mineral, nuestro whisky, nuestro Jack, nuestras cocas. ¿Estás listo? Estoy listo. Hagámoslo. ¡Oye! Y ahora sí, de aquí hasta que nos pongamos, pues un poco etílicos, porque es el karaoke etílico. Son las 17.59. Casi las 16 horas, las 6 de la tarde. Casi las 18 horas. ¿Qué dije? Dijiste casi las 16 horas. Son casi las 6 de la tarde. Por eso, las 18 horas. Son casi las 18 horas, 6 de la tarde. 6 p.m. Las 600 horas, ¿no? Ahora, para saber cuántas cubas llevamos, he decidido marcar los vasos con estas líneas rojas. Yamil lleva dos, este es su segundo, por eso tiene, pues, dos rayitas. Yo llevo tres. No, ese es mi tercero. No, 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 ese es tu segundo, pendejo. Por eso tiene dos líneas, güey. Cuando me acabe este, ¿le vas a poner una línea más? O sea, cuando me sirve otra. No, este es tu segundo. No, ¿cómo crees? Ya me tomé dos. Ese es su segundo. Este es mi tercero. Por eso tiene tres rayitas. Y así le vamos a ir haciendo sucesivamente para saber cuántos tragos llevamos. Como podrán haber notado, ya se hizo de noche. Ya, ya no es, ya no servía. Las horas pasaron. Las horas pasaron, efectivamente. Y el conteo hasta el momento va así. Las borramos de los vasos porque realmente ustedes no me dejarán mentir. Vean cómo se ve. Cuando lo tomabas, lo borraba. Deja, explico yo ya, mil caras. Si pones así y pasas el dedo, se borra. Entonces, aquí está, Yamil, 8, Alex, 8. Vamos empatados. Esta es la 9. No, esa es la 8. No, no pienses. Es la 8. No, 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 porque lo borraste. En todo lo que... Hijo de tu puta madre. Claro que no. No, güey, no, güey. Antes de que me llenara este vaso. A ver, a ver, a ver, no, claro que no. A ver, te dije... Antes de que me llenara este, era 8. Te dije, te dije, te voy a borrar eso y lo voy a poner aquí. Me dijiste sí y hasta el momento no te has servido otra. Pero estaba vacío. Me lo serví cuando salí del baño. Claro que no. Este hombre está mintiendo. Hijo de tu puta madre, no le crean. ¿Saben por qué? Sí, porque tú me dijiste, ay, con esta canción me iba a echar un fondo y no te lo echaste porque la quité. Pero no, pero me lo acabé y me serví otra. Claro que no. Vamos empatados, vamos empatados. Madre, me lo voy a robar de fondo. A la mierda, 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 a la mierda. Hijo de tu puta madre. Bueno, ahora que Yamil ya no está mintiendo, borramos aquí. Yamil 8, no. Yamil 9. Un chelatero ya llevaba 11. Híjole, güey. ¿Cómo es chorero este hijo de su perrísima madre? El punto es que vamos así, todavía continúa. Ya escribimos los papelitos de las canciones que vamos a cantar. Yo escribí 7 papelitos. Yamil escribió 7 papelitos. Los vamos a meter en una taza y para que no se combinen, Yamil me va a dar una taza con sus papelitos y yo le voy a dar una taza con mis papelitos para que no nos toque una canción que nosotros hayamos escrito en esos papelitos. Así que hasta el momento, todo bien. Pinche ladrón de mierda. Escuchen al gordo, está mintiendo. A ver, Di, ¿por qué vas a llorar? ¿Por qué estás llorando? Porque puede ser que hoy, amigos, llegué a 100.000 seguidores en Instagram y, pues, no sé, hay muchas cosas de por medio, güey. Ya llora, no seas puto, llora, 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 llora. Mira, aquí lo estamos viendo. Ahorita vamos en 94.430 y 44. O sea, acaba de aclarar que no es el número, es como... ¡Ay, llora más, llora más! ¡Que llore! Son muchas cosas. ¡Ay, cuántas! Ustedes no entenderían. ¡Ay, güey, no puedo! Llora, 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 llora. La gente va a pensar que soy un culero porque me estoy burlando de esto, ¿no? ¿Me estoy burlando? O tal vez sí, no lo sabemos. No son lágrimas, es sudor. ¿Pero por qué lloras, Yamil? ¿Pero por qué lloras, Yamilita? No llores. Ya quítate los lentes, ya estás haciendo la lágrima. Quítate los lentes, quítate los lentes. Quítate los lentes. ¡Cabrón, sin lentes o con lentes se ve! No, 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 la lágrima no se ve tan clara. Tenemos que ver la lágrima. Quítate los lentes, quítate los lentes. No puedo. Ya, los lentes, Yamil. Ya, los lentes. ¡Cabrón, se ve conos! A ver, a ver, a ver, sin lentes, ¿cómo se ve? Quítate los lentes. ¡Pendejo, se ve igual, idiota! ¡Fillford! Te acabas de llegar a 100,000 seguidores, güey. ¡No! Güey, eso año, tendrán nada, güey. ¡Todo bien! ¡Todo bien! En este papelito se nota que Yamil, aquí porque hicimos una división, lleva 13, 13 cubas. Alex lleva 10. O sea, yo, porque, no sé, Yamil se dejó ir, no entendí qué pasó. Pero estamos a punto de grabar todo lo que es el karaoke para que vean cómo cantamos. A ver si cantamos bien o cantamos mal. Me voy a ser muy pedo, güey. ¿Vas a vomitar? No. Ya vomita. Sí, me voy a ser muy pedo, güey. ¿Pero vas a ir a vomitar o prefieres grabar? Prefiero grabar. Ok. Sí, me voy a ser muy pedo, güey. ¡Vierga! ¡Vita la virga, güey! ¿En qué momento me tomé pinche estrés? ¿Vas a ser? ¿Estás vomitando, hijo de tu puta madre? Yamil. Güey, escuché líquido saliendo. Yamil. Yamil. Si vomitas, no cuenta, güey. ¿Vomitaste? No. Güey, escuché cómo cayó el líquido. No salió nada. Güey, escuché... Güey, ya no puedo. ¿Vomitaste, hijo de tu puta madre? Güey, sí me puedo, güey. Hijo de puta, güey. Por eso, por ese tipo de personas no deben de tomar en su vida. Dime que es broma. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Es esto? Uy. Güey, eso es mujer, güey. Güey, te escuché vomitar. O sea, si vas a vomitar, vomita bien aquí de una vez. Hazlo, hazlo. Hazlo, güey. No puedo. Por favor, por favor, por favor. O sea, no es cuando tú digas. Ya, hazlo, Yamil. Güey, déjame dormir, güey. Güey, de eso se trataba el video, de que te pongas este lano. Güey, se debe estar al lado. Yamil, ya. Sácalo, sácalo, sácalo ya. Güey, se debe estar al lado, güey. Güey, vomita. No puedo, pendejo. Métete el dedo. Aquí vemos un rastro de vomito en su brazo. Intuación. Por eso es tan... Güey. Se debe estar al lado, güey. Voy a aguantar otra vez. Estás mamando. Se debe estar al pito. ¿Dónde te vas a vomitar otra vez? Sí, ni siquiera he vomitado, güey. No sé en qué se ha transformado el video de hoy. No pensé que se fuera a transformar en esto, pero... Espero que todo salga bien. Déjame grabarlo, déjame grabarlo. Déjame grabarlo. Yamil, por favor. Vas a vomitar, vomita. Vomita. Pero ya, vomita ya. Vomita ya. ¿Qué? Si lo baño, pasa primero. Dejándolo. ¡Vomita ya! ¡Quiero verlo! No voy a quitar mi pie de aquí, güey. Órale, pero vomita. Ya. ¿Qué? Güey, si quieres vomitar, vomita ya. Yamil, Yamil. Güey, ya vomita. Mañana lo limpiamos, pero por favor, vomita. Mike... No, no saques esto. ¿Qué? Mike. Sí que me odias, pero no saques esto. No, claro que lo vas a cantar. ¿Ya vamos a grabar o qué? Quítate, idiota. Ya dije, vomita. Hijo de tu puta madre. Hijo de la fe. Tenemos que grabar. Rosas, cabrón, Yamil. Por favor, por favor, Yamil. Yamil. Me siento mal, güey. Ya sé, pero güey, solo va a ser, solo, güey, solo tienes que cantar un par de canciones. Cinco minutos. Un par de, Yamil, por favor, güey. Ya se te la cámara, ya se te todo, si quieres, si quieres tú empieza, güey. Voy a visitar la mierda. Ya vi, ya vi, ya te estoy viendo en este momento. Güey, déjame de dormir. No seas cabrón, Yamil. Veinte minutos. Por favor. Güey, vale, vale. Por favor. Yamil, por favor, güey. No mames, Yamil. Estuvimos preparando este video seis putas horas, no me jodas, güey. Yamil. Esto de la mierda, güey. Estás cabrón. Güey, de verdad me siento mal, güey. ¿Y luego qué hacemos? Lleva a un hospital, güey. Ay, también estás mamando, güey. No, nos mames, güey. Yamil, ya. Güey, nunca me he sudado tanto, güey. Sudado. Ay, me siento mal, güey. Lleva a un hospital, güey. Güey, ni sabes lo que estás diciendo. Lleva a un hospital. Güey, no estás malo para llevarte a un hospital. Vamos. Güey, nada más tienes que cantar siete perras canciones. Una de las tres siete. Güey, me siento muy mal, güey. Güey, no lo hagas. De verdad me siento mal, güey. ¿Y a qué hora grabo esto, güey? Mañana lo fingimos. No mames. Güey, yo ahora me siento muy mal. Hijo de tu puta madre, Yamil. Perdóname. Verga, güey. Neto me siento muy mal, güey. O sea, no solo me siento mareado, güey. Neto me siento de la mierda, güey. Güey, si estuviera mareado, puedo, güey. Pero neto me siento de la mierda. Güey, ¿lo sientes mal grabando esto? No. Qué culero, güey. Güey, me siento de la mierda, güey. Güey. Dame una puta hora, güey. Te lo prometo. Pendejos, tú bebes todos los putos y ya suelo, no, güey. ¿Qué hago, güey? O sea, ya dejamos este video para el olvido, horror, todo. No, una hora, güey. ¿Qué? Una hora. ¿Una hora? No necesito muy mal, güey. Güey, pero no te vas a querer despertar una hora. Güey, no puedo respirar. Ahí te estás tomando tan bien. Ay, me está la... Ay, me está la... Ya despertaste. Vamos. Hijo de su puta madre. Hijo de su puta madre, güey. ¿Neta? ¿Me hiciste grabar seis horas? Qué hijo de puta madre, güey. Se lo voy a mandar a Maika así, güey. Le voy a decir, haz magia. Haz magia. Haz magia. Bueno, pues como vieron, Yamil no pudo resistir todo lo que pasó. Es por eso que vamos a terminar el video sin él. Dejó sus papelitos en una taza. Voy a cantar las canciones que él hubiera querido que yo cantara. Ya que murió, las voy a cantar yo solito. La verdad, ni siquiera sé si está bien enfocado o bien iluminado. Esto se nos salió de las manos. Jamelito no pudo contener lo que iba a pasar. Pero no importa, vamos a seguir con esto. Con o sin él. Su letra es bastante fea. Pero la canción es Ingrata de Cafeta Cuba. Recordemos que todas las canciones son acapella. Así que voy a tener que buscar la letra de Ingrata porque no me la sé totalmente. Y dice así. Ingrata. No me digas que me quieres. No me digas que me adoras, que me amas, que me espalas, que no te quiero nada. Ingrata. Que no ves que estoy sufriendo. Por favor, hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que mis lágrimas son falsas. Ingrata. No me digas que me adoras. Que te nota que en tus lágrimas ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca. Y como Yamil sigue sin estar, vamos pues con la siguiente canción. Oh, mamá. De Pablito Ruiz. Ah, chingada. La verdad es que esa no me la sé bien. Así que vamos a ir con la siguiente. Capitán de Caló. Yo me la sé como versión moderato, entonces la voy a cantar como versión moderato. Un día en una rifa mega. Un día en una rifa mega, gané un viaje en crucero. Y dije, oh my god, esto es para gente de dinero. La fama y la fortuna, que ahora me acompañan, dirán que soy suertudo de desayuno con champaña, baby. Qué clase de mujeres se están así asoleando, como las que el doctor a mí me estaba recetando. Y a mi camarote invité a una de ellas. Eso la puerta se veía realmente buena. La puerta en la cama me dijo estar casada. De que la persiguiera, su marido era casada. Me tomó con la escotilla y mientras escondía. Tremendo animalote me quería hacer papillas, baby. Oh, ja, ahí no iba el baby. Capitán. Bueno, eso ya está de sobra. Vamos con la siguiente. Vuela, vuela de magneto. Venga, ya mira. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela, vuela. Nadie controla tu imagen. Vuela, vuela. Verás que todo es posible. Vuela, vuela. Despierta tu mente. Si estás solo en un rincón. Y de triste si está en tu corazón. Vuela, vuela. Con tu imaginación. Suficiente. Siguiente canción. Verga, Yamil tiene peor letra que un puto doctor. No mentiré. Esta canción sí me la sé porque alguna vez me la dedicó una novia cuando yo ven primero de secundaria. Imagínense, primero de secundaria. Ahí les va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Azúcar amargo de Faye Voy a cantar el coro, el coro porque igual no me sé mucho Azúcar amargo Un ángel y un diablo Maldito embustero Solo siento Que te estoy perdiendo Uy, el micrófono ¿Y ahí se acabó? No Azúcar amargo Un ángel y un diablo El hombre que quiero Pero siento Que ya no te tengo En el altar de mi Eres Azúcar amargo Un ángel y un diablo Maldito embustero Como duele saber que te pierdo Ya amiguitos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Le pueden dar la mitad arriba Ponen en favoritos Y suscribirse Picar en el botoncito De aquí abajo Para que te veas Mike les va a estar enseñando Un tutorial Para que vayan y se suscriban Por aquí les van a estar apareciendo Nuestras redes sociales Para que vayan y nos sigan Y en la descripción Les va a estar apareciendo Nuestras páginas de Facebook Para que vayan Y le den like Muchas gracias Por todo amiguitos ¡Gracias!